Un gran clavado me voy a echar. Creo que eso no les va a gustar. No, León, tienes que parar. De la piscina te vamos a echar. En esta cubeta te vamos a dejar. Ahora a la alberca vamos a regresar. A la alberca tengo que entrar. No, no te queremos dejar pasar. Esto me ha decepcionado. Pero una pala he encontrado. Creo que llegó la hora de excavar. Un gran túnel voy a crear. A la alberca ya quiero llegar. Mi huerto tengo que regar. Genial, al fin he llegado. Creo que me he equivocado. Creo que tendré que regresar. Al fin la alberca voy a encontrar. Oh no, ¿qué ha pasado? El túnel ahora se ha inundado. No, nuestra alberca han destrozado. León, mira lo que has causado. No se preocupen, lo voy a arreglar. Ahora la alberca pueden llenar. Genial, la alberca se está llenando. Pero ahora se está vaciando. ¿Cómo lo podré solucionar? Creo que mi flotador voy a usar. Listo, la piscina por fin voy a llenar. Y ahora la cubeta voy a regresar. Muy feliz estoy jugando. Esto me está fascinando. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Este portal me está tragando. Dentro del juego he terminado. Esto sí que me ha impresionado. A un león estoy encontrando. Ahora lo estoy armando. Con cuidado lo voy a limpiar. Y de repente va a despertar. ¡Me salvaste! ¡Gracias por ayudar! Ahora del dragón hay que escapar. El dragón se está acercando. Esto me está aterrorizando. Ovejas nos tienen que ayudar. Pero el dragón las va a patear. Ahora estoy escalando. Y los cubos voy acomodando. La espada tengo que agarrar. Ahora tengo que regresar. Al dragón tengo que vencer. ¿Qué acaba de suceder? Al león de nuevo tengo que ayudar. Estos cubos rojos voy a agarrar. A nuestro mundo vamos a regresar. Esto me está acalorando. Ahora el sudor me estoy secando. Esto no está funcionando. Demasiado estoy sudando. Oye, ¿a dónde vas a ir? Creo que mamá tengo que seguir. De la casa estamos saliendo. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? A la fábrica hemos entrado. Y los robots ya han despertado. Los robots se están levantando. Esto nos está emocionando. Le voy a enseñar a cocinar. Esto me va a encantar. Debo cocinar. Debo cocinar. Este candelabro tienes que cambiar. Toda la sala debes aspirar. Sé que eso te va a fascinar. Ahora me tengo que retirar. Y al fin podremos descansar. Ya es tarde. Casi es hora de dormir. Pero la puerta no puedo abrir. Los robots me están ignorando. A la policía estoy hablando. Me están arrestados. Al auto deben entrar. ¿Qué rayos acaba de pasar? Con mi super vehículo voy a ayudar. Y a los robots voy a atrapar. Muy lejos los he mandado. Genial. Nos ha salvado. Al fin llegó la hora de trabajar. La casa voy a empezar a pintar. Con el rodillo estoy pintando. Rápidamente me estoy acalorando. Ahora a chorros estoy sudando. Y veo que el limpiador va pasando. En su carro ya se está yendo. Una idea se me está ocurriendo. Esto no lo voy a necesitar. Pero el vehículo voy a utilizar. Ahora al vehículo me subiré. Y hacia la casa avanzaré. Un poco de pintura voy a tomar. Y ahora sí empezaré a pintar. De la casa vamos saliendo. Oh, ¿qué está sucediendo? Ah, la pintura se está salpicando. Esto se está descontrolando. De pintura dorada nos ha llenado. Esto sí que me ha enojado. Vamos, nos tenemos que limpiar. Un poco de agua nos va a ayudar. Esto a la perfección está funcionando. Ahora al techo tengo que llegar. También lo tengo que pintar. No, esto no puede estar pasando. Ah, me estoy resbalando. Ahora también te estás manchando. A la tierra estoy llegando. Y la comida estoy robando. Las sandías y calabazas voy a tomar. Oye, no, debes parar. Un tomate le voy a aventar. Y un poco de comida va a soltar. Algo de comida he recuperado. Y el alien se ha marchado. No dejaré que vuelva a aparecer. Mira, algo extraño voy a ver. Oh, no, otro alien está llegando. Pero su nave estamos derribando. Al fin te vamos a atrapar. Pero el casco no le podemos quitar. En la nave del alien he quedado. Y creo que algo he encontrado. Amiga, mira. Esto te debo enseñar. Entiende que aquí no puedes pasar. Espera, esta foto debes mirar. A este alien debemos soltar. Perdón por lo que ha sucedido. Con alguien más te hemos confundido. No se preocupen, las puedo ayudar. Mi nave tienen que abordar. Genial, nunca me van a atrapar. Una sandía le voy a aventar. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! Esto me está molestando. ¡No! Contra algo he chocado. El resto de la comida he recuperado. ¡Ah! No me deben atrapar. Pero la sandía me va a estorbar. ¿Qué ropa usaré? Estoy decidiendo. ¿Pero qué está sucediendo? Traje deja de escapar. Hoy te necesito usar. El traje trato de obtener. Pero ahora voy a caer. Encuentro a un cocodrilo gigante. Con una sonrisa impresionante. Mis brazos no han alcanzado. Lavarme los dientes es complicado. Esto me ha estresado. No todos los dientes he alcanzado. Esta lámpara puede funcionar. Con este invento todo podrás alcanzar. Con una cuerda los voy a amarrar. Y perfecto va a quedar. Tu invento me va a ayudar. Gracias, amigo. No te voy a olvidar. Ahora me debo retirar. Mi traje necesito recuperar. Por el cuadro entraré. Y en un arco iris lo perseguiré. ¿Cómo alcanzaré al traje encalzado? León, qué bueno que has preguntado. Esta bici con zapatos te va a ayudar. Y tu traje podrás alcanzar. Este traje me ha encantado. Por la ciudad voy caminando. Una copiadora voy encontrando. En ella mi cara voy a poner. Muchas copias voy a hacer. Muchas copias he sacado. Y el papel se ha acabado. Ninguna hoja he encontrado. ¿Quién se las habrá robado? Estas copias van a volar. A este león pronto voy a encontrar. Los murciélagos se han preparado. Y al león rápidamente han encontrado. De los murciélagos trato de escapar. Una aspiradora voy a encontrar. La aspiradora voy a levantar. A los murciélagos voy a aspirar. En la aspiradora están volando. Esto no está funcionando. La bolsa han destrozado. Y las copias han recuperado. En el árbol me voy a ocultar. Y de repente voy a despertar. Muchas hojas voy a tomar. Y a mi cama las voy a colocar. Al sueño he regresado. Con la bruja he llegado. Las hojas de papel he agarrado. Y a la bruja se las he entregado. Su varita ahora va a agitar. Y los murciélagos se van a marchar. Estamos empezando a limpiar. Y las escotillas vamos a encontrar. Ahora creo que las abriremos. Rápidamente al sótano caeremos. La escotilla es mágica. Espectacular. Todo lo que toque lo va a calentar. La azul también va a funcionar. Todo lo que toque lo va a congelar. Con las escotillas estamos jugando. El sótano estamos transformando. Creo que nos hemos dejado llevar. En el centro nos vamos a encontrar. Hacia la parte helada me inclinaré. Y una pequeña parte derretiré. A tu lado yo también pasaré. Un poco de tu calor eliminaré. Ahora nos vamos a pelear. El trabajo del otro vamos a borrar. Todo lo que habíamos logrado, en un instante se ha terminado. Esta escotilla me va a calorar. Creo que me necesito refrescar. La escotilla azul me ha enfriado. Y mi mano se ha congelado. Mi mano en el fuego pondré. Y todo el hielo derretiré. Nos debemos dejar de agredir. Tenemos que aprender a compartir. Las patas nos hemos dado. Comida deliciosa nos hemos regalado. Hijo, este dinero te voy a dar. Unas ricas paletas puedes comprar. Genial. Esto me va a encantar. A mis amigos voy a invitar. Mira lo que me han dado. Pero este dinero me lo he quedado. Al granero voy a llegar. Una pluma dorada voy a encontrar. Algo increíble está sucediendo. Todo en oro se está convirtiendo. Esto me está encantando. Un gran castillo estoy creando. Genial. Perfecto ha quedado. Ahora yo también soy dorado. Ahora el puente voy a cruzar. Y una paleta voy a comprar. Una deliciosa paleta he agarrado. Pero todo en oro se ha transformado. Hola amigos. He regresado. No. Aléjate, león malvado. Los obstáculos he esquivado. Pero ahora he despertado. En un momento regresaré. Y unas ricas paletas traeré.